Muchas gracias, presidenta. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que es imprescindible posicionar Madrid dentro de lo que es la esfera internacional. De hecho, una de las cuestiones que nosotros tenemos detectadas es que la ausencia de reconocimiento o de un nivel de conocimiento justo de la ciudad de Madrid en el extranjero. Creo que había una encuesta no hace mucho en Japón donde había muchos ciudadanos que pensaban que Madrid se llamaba Real Madrid. Eso es lo que nosotros entendemos que, lógicamente, hay que cambiar y no solo hay que hacer reconocible la marca Madrid, sino que, además, hay que asociarlo a unos atributos que nosotros hemos detectado que posicionan nuestra ciudad. ¿Para eso qué estamos haciendo? Lo primero es tomárnoslo en serio. Es la primera vez que se crea un área delegada específicamente destinada para esto, que es el área delegada que, de hecho, ostenta mi compañero Santiago ahora, aquí presente, que es el área delegada de internalización y cooperación. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde este área? Muchas cosas. Es verdad que son cosas que van a tardar un tiempo, porque cuando estamos hablando del escenario internacional son cosas que requieren más rodaje, ¿no? Pero lo primero que estamos haciendo es incrementar la presencia de la ciudad de Madrid en redes internacionales de ciudades. Estamos asociándolo, por ejemplo, a proyectos, pero son proyectos más concretos en esta ocasión, con objetivos, con niveles de medición y con parámetros, para que podamos evaluar cómo funciona. Otra de las cosas que estamos haciendo, que creo que vamos a resultar todos los madrileños muy beneficiados, es acudir a la Comisión Europea en esta ocasión para sí recibir los fondos FEDER. En los últimos cuatro años no se recibieron ningunos y nosotros creemos que es fundamental que Madrid sea uno de los receptores de estos fondos FEDER, ligados a proyectos que estén vinculados a los ODS. Y, además, tenemos buenas perspectivas en nuestra opinión. Uno de los ejemplos es la participación en Madrid Climate Kick, que es uno de los foros donde vamos a participar, que es una comunidad europea de conocimiento y innovación para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero le pongo ese objetivo, le puedo poner ese foro como otros muchos más. Otra de las cosas que estamos haciendo es vincular los ODS a todo lo que es la acción de gobierno. Queremos que toda la acción de gobierno de todas las áreas esté subpeditada y tenga la visibilidad de que se va a hacer en función de estos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y eso es algo que estamos haciendo también desde la área de vicealcaldía, que es donde se lleva la coordinación de la acción de gobierno. También estamos buscando o tratando de posicionar Madrid para la recepción de foros internacionales. Eso es algo que algunos ya estaban previstos de antes, otros lo estamos recibiendo ahora, así como posicionarnos para candidaturas como el EuroCities, que vamos a presentar también nuestra candidatura. Algunos de estos foros son el Encuentro Internacional de Interreligiones, que se va a celebrar próximamente, Pas sin Fronteras, con el Arzobispado de Madrid y la Comunidad San Egidio, el Festival Celebremos Iberoamérica, de la Organización de Estados Iberoamericanos, o la Cumbre de Europa Asia-SEM, en diciembre de este año, que va a reunir 50 ministros. Como último, quiero decirle que estamos haciendo un estudio precisamente de marca en coordinación con el área de economía para hacer una estrategia que creo que va a ser bastante potente cara al Brexit.